Ciclo de reproducción asexual de las diatomeas La división de la célula vegetativa requiere de una disminución en el tamaño de las células hijas con respecto a la célula madre y el tamaño máximo de la especie. El tamaño de las células hijas se reduce ya que se utiliza la frústula de la madre para generar a las hijas. Las diatomeas duplican su ADN y se dividen en dos partes, distribuyendo su material genético, una copia para la hipoteca y otra para la epiteca. Cada parte genera una nueva hipoteca y así se reduce el tamaño de las células hijas.